Bienvenido al espacio de la comunidad de habla hispana. Este es su programa Comunidad Latina. Estamos aquí con el cónsul Oscar Solís Flores, cónsul de México para prensa y medios. Hoy vamos a hablar de cómo se puede votar desde el extranjero en las elecciones de México de este año. Efectivamente este año tenemos elecciones, el día primero de julio en México. Este es un proceso que inició hace varios años. Esta es la tercera ocasión que se puede votar desde el extranjero. Pero es la primera vez en la que los consulados de México y las embajadas de México en todo el mundo están en posibilidades de otorgar credenciales para votar, de tramitar credenciales para votar. Esa es en realidad la novedad, el gran impacto que ha tenido, porque se va a votar por correo de ida y cuenta. Es decir, por correo van a recibir las personas que lo soliciten una credencial de elector, que lo hayan solicitado en el consulado y por correo les llegará la boleta, por correo emitirán su voto. Entonces, para todo esto hay tiempos marcados, establecidos en el calendario electoral de nuestro país y que terminan justo, por decirlo de alguna manera, el 31 de marzo. El sábado próximo, el 31 de marzo, estaremos entregando, cerrando la primera etapa que tiene para la solicitud de credenciales para votar. Los mexicanos votamos con una credencial, muchos de los mexicanos que viven no solo en Houston, en todo Estados Unidos, en el extranjero en general, o no tienen credencial o ya la tienen vencida. Entonces, esta es la novedad. Todos los consulados mexicanos, como 60, todas las embajadas, como 60 también, 120 oficinas del gobierno mexicano estarán en posibilidades de tramitar las credenciales de electores para los mexicanos que necesiten y que quieran participar en el proceso. Para solicitar credencial, para votar, todavía tenemos el sábado, como dije, vamos a trabajar hasta la medianoche, hasta de las 9 de la mañana a las 4 de la tarde y de las 4 de la tarde a las 12 de la noche, para recibir todas las solicitudes que hagan falta todavía. Hay mucha gente que todavía quiere votar. Y los invito a que saquen su cita, 1-877-639-4835, es el teléfono de Mexitel, donde pueden sacar su cita para ir a tramitar el sábado su credencial para votar. O por internet también, la página del consulado, muy fácil, cualquier buscador, citas en el consulado mexicano y rápidamente lo localizan y pueden hacerlo por internet. Los requisitos para solicitar esta credencial para votar son tres. Un acta de nacimiento original, que es la prueba de que son mexicanos y que tienen este derecho. Dos, una identificación oficial, es decir, entregada por la autoridad, no importa si es una autoridad en México o una autoridad en Texas o en fin, ¿no? Y tercero, un comprobante de domicilio, también a su nombre, para que sea ahí a donde les llegue tanto la credencial como después la paquetería electoral con las boletas. Son los tres requisitos. Todavía tenemos algunas citas para el sábado. La invitación es a que el público haga su cita y asista. Ahí los esperamos. Esto fue Comunidad Latina. Y recuerde, la próxima semana tendremos más información de varios interés para usted. Comunidad Latina.